Música Estamos acá, todos los neumáticos NA Vemos llantas de TC Pista, llantas de turismo carretera Se diferencian por supuesto con la tuerca central Y acá sí que se trabaja en serio los viernes Tenemos anotando con las planillas a Carlos Más conocido como Chimin en el ambiente Y usted es uno de los grandes responsables Y encargados de todo lo que va pasando acá ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo estás? Bien, todo bien Te venimos a molestar un segundo, ¿puede ser? No me molesta, simplemente que uno hace la actividad Y hace muchos años que uno está en esto Y tratamos de hacer lo mejor posible Porque el TC es único Pero yo trato de que esto sea mío nada más Porque yo lo que hago es controlar Clasificación, serie y final Entonces, cada auto tiene 12 neumáticos De lo contrario, son 6 nuevos Que se hace el sorteo los días viernes a la una de la tarde Y después tienen 6 reselladas Que son de las carreras anteriores O puede ser de otras carreras anteriores Perdón, te podemos molestar acá como es el proceso Vemos las llantas afuera Están esperando los equipos Ahora en este momento no hay nada Bien, sí, ya han pasado Bueno, una de la tarde está lleno Casi 50, 60 metros de llantas Con los cuales cada uno viene Retira su sorteo Porque yo las numero las gomas Hago el sorteo Y cada auto tiene su número de goma Que le va a tocar Y ahí, de ahí vemos Desde las llantas con las gomas ¿Qué pasa? ¿En la máquina de armado? De armado Por el momento son todas nuevas Más que nada Después de las reselladas Se balancean Se hacen todo Perdón, de la máquina de armado ¿Dónde siguen? De armada Van a inflar Y de inflar Van a el balanceo Y ahí todas las gomas Están balanceadas Salen Sí, listas para correr Y después de cada tanda Bajas con la planilla Y controlás Ya sea Eso es cuando En pista libre No pasa nada Pero cuando ya viene La clasificación Ellos no salen Con las gomas nuevas Sino simplemente Después las van a pisar Bien O sea, siempre La goma nueva Tiene que tener Un manejo de Dos o tres vueltas Para que la goma Se asciende Más que nada ¿Viste? Que algunos los hacen Otros no Podemos ir a recorrer La carpa un poquito Con los neumáticos CNA ahí de por medio Y ver las diferentes máquinas Que tiene ahí el armado Llantas de TC Pista Las reconocemos Porque bueno Es otro diseño Que el TC Que se estrenó Esta temporada La tuerca central Tenemos Acá se desarman Se desarman Es la primera Ahí pasa la llanta Y ya está el armado Como lo puedes ver La están armando Una vez que se arma Va Acá sigue ¿Cuántas Cuántas arman Más o menos? De TC Porque si TC y TC Pista Son muchas 300 gomas Porque son 6 En esta carrera Son 50 autos 5 por 6 30 Y pasa el proceso Del inflado Una vez que se infla La miden Como siempre Una vez que está Todo a medida Después pasa Al balanceo Que es Esta máquina De balanceo ¿Cuánto Mide? Ahí veía que la hacían Con una cinta métrica ¿Cuánto mide la goma inflada? A ver Acá tenemos ¿Este puede decir Lo que es la goma inflada? ¿Dos? ¿Dos 10? Dos 10 Dos 11 ¿No varían mucho? Dos 13 No, no varían Son todas ahí Porque son todos El mismo armado Porque tienen un Digamos Una inflada Por ejemplo De 28 o 30 Claro Y ahí se mide Una vez que se termina De medir Pasa A la otra serie Que es donde Donde se Vamos Vamos para allá O sea que Desarme armado Miden Miden Inflado Y acá va el balanceo Y de acá los equipos Ya se la llevan A sus A los boxes Después ellos mismos Tienen su Su medición Viste A algunos le gusta A otros no les gusta No sé Después cada uno ve Si le gusta Dos libras más Dos libras menos Eso lo manejan ellos Es el lugar Por donde más actividad pasa Quizás el viernes En la gomería Sí, el viernes Este armado Y después vienen Las que son reselladas Que es el mismo proceso Nada más que Ellos ya las traen Todas armadas Bueno, Chimil Acá lo único que se arma Todo lo nuevo Gracias por recibirnos Es un proceso Que está bueno conocer Por ahí la gente No sabe Incluso yo A veces desconozco Y te voy a molestar Un poquito con la Tenemos toda la planilla No se te mezclan Los números Nada No, no Porque son Seis sorteos Y seis reselladas Es mitad y mitad Total son doce Pero nada más Eso el piloto Tiene que respetarlo Todo el fin de semana Los números de neumáticos Claro Puede ser que este número Venga y Hay una goma Que no le puede caer mal O que tiene mucho plomo O lo que sea Entonces después se cambia No hay problema Porque no voy a ponerme a secar Gracias Una vez que están pisadas Y chau Ahí está un poco Gracias Con el famoso Chimil Como lo conocemos en el ambiente Cómo funciona toda la parte De la comería Los días viernes Que no paran un segundo El armado de los neumáticos CNA Y veíamos ya Entre ese pista De turismo carretera Arman, inflan, miden, balancean Así que eso fue un poco De cómo trabajan acá los viernes I don't care